Como siempre lo ha hecho, con amenazas, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que no hay otra manera de frenar la inseguridad y que el muro fronterizo va. ¿Qué es la situación de Donald Trump? Un diseño de nuestra barrera de listones de acero que es totalmente efectivo y al mismo tiempo hermoso. A design of our style SLAT barrier which is totally effective while at the same time beautiful. pic.twitter.com barra sgl tx h 0 q 9 Donald J. Trump, arroba rial Donald Trump, December 21, 2018 Este domingo, el presidente estadounidense afirmó que no hay otra manera de frenar las drogas y detener a las pandillas, por lo que asevera el muro en la frontera es necesario. Buscando a toda costa materializar unas de sus más grandes propuestas de campaña, Trump, publicó hoy en la misma red social. La única manera de detener las drogas, las pandillas, la trata de personas, los elementos criminales y... Mucho más de entrar en nuestro país es con un muro o barrera. Los drones y todo el resto son maravillosos y un montón de diversión, pero es solo un buen muro antiguo el que funciona. Según los medios consultados, el senador Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, pidió a los senadores irse a casa e para las vacaciones de Navidad, lo que pone en manifiesto que el gobierno federal de Estados Unidos estará cerrado al menos hasta el día jueves, cuando la Cámara Alta tiene programada la siguiente reunión. Con información de Zócalo, político y el Heraldo de México, foto tomada de Duna FM, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.